Música Entre champagnes, burbujas y almohadas Siempre hay problemas y estamos tatuadas Diamantes, dinero, tengo en mi habitación Compro y obtengo lo que me gustó Tanto he sufrido cagadas y alivios En alguien salvaje me he convertido Prefiero esbozarme que atarme a ti Canciones y ya que sé cómo escribir Me ves brillando, te va gustando El oro que llevo te está tentando Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Llevo un anillo y no hay compromiso Mi chicas y yo tenemos el mismo Mi adicción fue comprar sin control A mis amigos y a su admiración Si el dinero te cumple los sueños Quien dijo que no curaría tus miedos Siempre al comprar dicen cuál llevarás Yo digo no, dame todo así ya Me ves brillando, te va gustando El oro que llevo te está tentando Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo Los lujos, dinero, te gustan, presiento Lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo Son muchos números cada que compro Y sé que de todo me antojo No me preocupo, ahora solo quiero disfrutarlo No es por presumir, pero ya me aburré elegir Cuando gane más, rogarán, rogarán estar Y yo, te lo tienes algo full Sigo volviendo en love Tienes lo todo, entregate con actitud No dejes que sea un tipo Mira mi piel, deja mi ser Aquí el dinero no voy a perder Todo vuelve al amanecer Si me gustas te voy a tener ya Javi, estiros con ellos Yo soy de categorías inferiores de industriales Recibo este regalo de la federación de Castilla y León Muchas gracias por venir Y muchas gracias por el regalo Y me gustaría por medio de los capitales de 2006 y 2005 Haceros una entrega a los capitales de los banderinos Jaime, Jaime la banda, ven Sí, hasta luego, ven